Mi amado Arcángel Rafael, en estos momentos que tenéis para los Virgos, ya sabéis que en estos momentos también podéis pedir al Arcángel Rafael si tenéis alguna preocupación sobre todo en la salud para sanar, sanando con el Arcángel Rafael. Y vamos a ver estos maravillosos también ángeles, el coro celestial que están en estos momentos también, digamos, ayudando también en este mensaje. Virgo, la oración del Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael, te ruego que medites conmigo y guíes mi espíritu y mi cuerpo a fin de que se mantengan centrados en la paz, la salud y el bienestar. Bueno, estáis en un momento sobre todo de mucha meditación en vuestras vidas, de intentar sobre todo pues que todo lo espiritual y ese bienestar sobre todo llevarlo hacia adelante, sobre todo en vuestro cuerpo para sentiros más centrados. Sobre todo tener esa paz, esa salud y ese bienestar que sentís que necesitáis tener también en vuestras vidas y en vuestro interior sobre todo. El mensaje de los ángeles que acompañan. Yo soy el ángel que desciende para despertar, para despertarte pues nuevas energías están entrando a tu vida para llenarla de luz. Vienes a la nueva vida, déjala, déjala antigua y recibe este don del cielo, comienza a vivir. De hecho este mensaje también nos lo está diciendo que estáis recibiendo en vuestro cuerpo y en vuestras vidas nuevas energías, sobre todo en lo espiritual. Y estáis comenzando pues a vivir sobre todo y los ángeles de gracia especial os están diciendo que estáis comenzando a vivir con luz, sobre todo en vuestro interior y protección divina. O sea que estáis en una renovación total de vuestro interior, de paz, de salud y de bienestar y sobre todo pues con protección divina. Gracias mi hermoso arcángel Rafael por sanar por este mensaje.